Hola a todos, en este rápido video técnico os voy a mostrar cómo cambiar y personalizar el fondo de pantalla del chat de WhatsApp. En realidad hay un poco de personalización que puede ir en sus fondos de chat WhatsApp y es muy fácil de ir a través y el cambio. Abre WhatsApp y dirígete a tu página principal. En la parte inferior derecha, toca Ajustes. A continuación, elija Chats y luego dentro de aquí, Fondo de pantalla de chat en la parte superior. Empezaremos viendo el predeterminado aquí. Si tu teléfono está en modo oscuro, tendrás un control deslizante debajo donde puedes ajustar el brillo de la imagen de fondo por defecto. Si no estás en modo oscuro, esta opción no aparecerá. Para cambiar la imagen por completo, toca elegir modo oscuro o nuevo fondo de pantalla en la parte superior. Aquí, en la sección superior, tienes fondos de pantalla integrados. Debajo de eso, usted puede también elegir una foto de su rollo de la cámara si usted quiere hacer eso. Ir a través y navegar por todas las diferentes opciones que tienen y cuando encuentres uno que te guste, elegirlo. A continuación, puede ver el fondo de pantalla y en la parte inferior y el centro, puede activar o desactivar el movimiento de fondo de pantalla si está disponible. Cuando estés listo, pulsa Establecer. Y si alguna vez quieres volver rápidamente a los valores predeterminados, puedes volver aquí y pulsar Establecer en la parte superior derecha. Por último, si quieres cambiar el fondo de pantalla de un determinado contacto o grupo, también es muy fácil.